hola amigos hoy les presentamos nuestro viaje inesperado a playa san diego en el puerto de la libertad carretera litoral donde pasamos un día súper chévere disfrutando de playa sol y arena espero que se encuentren disfrutando de nuestra sesión fotográfica ya que nosotros la pasamos súper este día en la playa al finalizar nuestra visita por la playa san diego recorrimos la carretera hacia rosario de mora en donde nos detuvimos en uno de sus miradores recientemente construidos donde hay unas vistas espectaculares gracias por disfrutar con nosotros de este hermoso recorrido los esperamos próximamente en otro paseo en guanaqueando el salvador saludos